Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia y mucha atención porque hace pocos minutos se entregaron los detalles de los operativos de control que se llevarán a cabo este fin de semana que inician a partir de hoy y que finalizan en la madrugada del próximo lunes. Recuerden que el toque de queda inicia hoy a partir de las 10 de la noche. El Secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, entrega los detalles de los controles a realizar este fin de semana. Ningún tipo de procesión está autorizada, ningún tipo de acto religioso que supere el 30% del aforo del sitio está autorizado y hasta 50 personas, que es el concepto que maneja las autoridades sanitarias para los temas de aglomeración. Tercero, no se permite ninguna fiesta, ningún tipo de evento colectivo en espacio público. El Subsecretario de Seguridad y Justicia, Guillermo Londoño, da a conocer los puntos de control que se llevarán a cabo aquí en la ciudad de Cali. Inicialmente estarán en vías principales, corredores de alto flujo de vehículos y luego se irán trasladando al interior de los barrios y de zonas comerciales donde hay mucha presencia de lo que hay restaurantes. Y en la hora del día habrá mucho acompañamiento en los centros comerciales y tenemos que decir que quien esté a las 10 de la noche en un restaurante podrá terminar de consumir sus alimentos y con la factura del restaurante tendrá hasta las 12 de la medianoche para poder regresar a su casa. En materia de movilidad, el líder de la dependencia señaló que con 160 agentes de tránsito se llevarán a cabo estos controles por distintos puntos de la ciudad. Tendremos patrullajes alrededor de todos los lugares de peregrinación, los templos, las catedrales para garantizar la movilidad en estos puntos y haciendo controles al consumo de alcohol al momento de operar vehículos motorizados. Igualmente tendremos nuestro dispositivo de plan retorno durante el fin de semana para garantizar los desplazamientos seguros de todas las personas que entran y salen del distrito. Por su parte, el secretario de Gestión y Riesgos y Desastres, Rodrigo Zamorano, da a conocer algunas recomendaciones que la ciudadanía debe tener en cuenta. En plena temporada de lluvias, con una niña activa, salir a los ríos a exponernos. No hace ningún sentido exponernos a aglomeraciones de 50, 60, 70, 80, 500 personas. Cada uno de nosotros es primer respondiente. Para finalizar, tres cosas. La primera de ellas es que el puesto de mando unificado que se encuentra instalado en la institución educativa Juana de Caicedo y Cuero continuará operando este fin de semana en el tema de la prevención ciudadana. La segunda de ellas es que ha instalado varios puntos y corredores a controlar en zona rural. El primero se encuentra en Montevello y El Ancla. El segundo en La Vorágine. El tercero se encuentra en La Fonda y Villa Carmelo. El cuarto en Cristo Rey. El quinto punto de control se encuentra en Normandía. El sexto está ubicado en el Zoológico. Y el séptimo está en el Cerro de la Bandera. Y también recuerden que la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Movilidad, Gestión y Riesgos, Salud Pública, el Ejército y la Policía harán todos los controles este fin de semana en el área rural y urbana de la capital Vallecaucana. Por el momento, esta es toda la información que se registra desde este punto. Regresamos nuevamente a Estudio. Nelson, usted tiene más información porque si lo dice súper.